Bienvenidos al juego del calamar perruno, el juego en el que solo gana uno. La competición consta de tres juegos de nuestra infancia, en los cuales si no los superas, quedarás eliminado. Por favor, ahora miren hacia adelante y sonrían. A partir de ahora, ya sois participantes oficiales del juego del calamar. Por favor, sigan las instrucciones de los guardias para comenzar el primer juego. Hola chicos, yo soy Dasha y esto es Animal Ops. Chicos, cuando dicen eliminado, ¿qué querrán decir? Creo que es, ya sabéis. A mí no me van a eliminar, porque se lo digo a mi papi, he solucionado. ¿Y tú qué piensas, Dasha? ¿Cuántas golosinas me voy a conseguir? ¿Dasha? Tendré tantas que no pararé de comerlas durante todo un año. ¿Hola? Ay, sí, perdona. Esto... ¿Cuál era la pregunta? ¿Qué voy a hacer ahora? Dasha no aparece por ningún lado. Necesito una manera infatible para encontrarla de una vez por todas. Ya sé, tengo una idea. Esto por aquí, esto por allá... ¡Y listo! ¿Qué os parece? ¡A que con esto la encontramos seguro! Escuchad, en unos minutos comenzará el primer juego. Por favor, subid al ascensor de inmediato. ¿Y ahora dónde estamos? ¿Y ese gato robótico? ¡Es super cute! El primer juego se llama Luz Roja, Luz Verde. Es muy sencillo. Podéis moveros únicamente cuando oigáis Luz Verde. Si detectamos que os movéis en cualquier otro momento, seréis eliminados. ¡Genial! Me ratan para jugar a juegos de niños pequeños. ¡Exacto! ¡Qué fácil va a ser conseguir golosinas jugando a estos juegos! ¡Jijijijijiji! ¡Vaya aburrimiento de juego! ¿Qué te jugas a que llego antes que tú? Mil golosinas a que llego yo antes, ¿vale? ¡A todo hecho! Quien logre llegar a la línea roja antes de un minuto, superará este juego. ¡Que comience el juego! Luz Verde, ya puedes correr y parar. Jugador 158 y 94. Eliminados. ¡No! ¡Han desaparecido! ¡Yo me largo de aquí! ¡No te muevas, Dasha! Por lo que estoy viendo, ese gato robótico detecta todos nuestros movimientos. ¡Si te mueves, te eliminarán! ¡Es verdad, chicos! ¡Tenemos que ser valientes! Luz Verde, ya puedes correr y parar. Luz Verde, ya puedes correr y parar. Jugadora 54. Eliminada. Jugadora 78. Eliminada. Vale, ese tiene que ser el final. Maxima, la ya casi han llegado. ¿Quiere Stacy? ¿Dónde está? Quedan 20 segundos. ¡No! De los nervios me he quedado paralizada. Tranquila, Dasha. Ya te ayudo yo. Y si te muevo cuando no toca, por fin me libraré de ti. Los métodos de búsqueda de Sergio ganan sus frutos. ¿Conseguirá Dasha superar el juego? Continuará. Pero déjame un like, ¿eh? ¡No! ¡No!